Si me pudieras querer, como te quiero yo, si las estrellas del cielo no se pudieran contar, si te pudieras quedar con mi corazón, el alma pulida de cristal, el alma la pasión y la locura del amor, tanto tiempo esperando por ti, y el agua del río es transparente como tu risa, nadie puede decirme que no te amo, el silencio está conmigo, con mi corazón latiendo con la vida, sufriendo por tu amor, alguien puede decirme cuánto tiempo vas a estar conmigo, alguien puede cantar conmigo la canción que más te gusta, que más te gusta, y el silencio no me alcanza, para amarte tan profundo, para sentir tu corazón que no está conmigo. Si me pudieras querer, como te quiero yo, si me pudieras querer, como te quiero yo, si me no alcanzarían las estrellas del cielo, para amarte, y para tenerte, y para bailar contigo, si me pudieras querer, como te quiero yo, las estrellas del cielo, no alcanzarían una por una para amarte, como te amo yo. En nuestro concerto, yo viajé desde la construcción, yo rompé la música cubana y tomé mi propia versión. Este es un texto muy intercambiado, que viene de Cimetoderas querer, que es una muy importante canción en Cuba, y lo que quiero con este texto, y recontraje, me cambia, me cambia, me cambia con el texto. Ahora voy a hacer algo de mi experiencia en India, en Corea, que es muy ritualista, pero en algún momento, en algún momento, en Cuba, me cambia, me cambia con el texto. ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Hey! Jesús es el Señor. 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 Jesús pues tú tú. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ya me lo mandé ya me corré la bepa ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. estaba en el mismo lugar My heart, my head Everything in the same place Sá, este acto Una semana perdida en el espacio Con la espina clavada en la memoria Una semana perdida en el espacio Con la espina clavada en la memoria ¿Dónde está mi casa? Mi jardín, mi espacio, mi sillón Mi puerta, mi ventana Mi mata de café Y plata nera ¿Dónde está el sol? Que está a las seis de la tarde Poniéndose detrás del malecón ¿Dónde está? La muchedumbre sentada En el nudo del amor ¿Dónde está? La puerta de casa La línea del espacio ¿Dónde está mi corazón? ¡Dónde está mi corazón! ¿Dónde está el tiempo? Que no se acaba Estoy muy lejos Del oro de la café Del tiempo, del mediodía, de la inmunada Quizás de algo que me falta Del odio que me embarca De algo que no está conmigo Pero no estoy solo Pero no estoy solo He encontrado un son nuevo Una calle distinta He encontrado una puerta Una ventana Una flor He encontrado varias cosas No solo ¡Nos vemos! ¡Down! ¡Loind событиév Ama! ¡Se van! Y ¡Se van! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.